Bienvenido al video tutorial de premiazos, el nuevo programa de recompensas de tu negocio. Tú estarás a cargo de entrar las compras de tus clientes en el app y de entregarles los premiazos cuando se los hayan ganado. Este video te enseñará cómo. Es bien fácil. El cliente hace una compra, digamos de 10 dólares, abre el app y llega a la página de tu negocio que es el restaurante Lunchroom. Este cliente tiene 140 puntos. Para recibir puntos por la compra que acaba de hacer el cliente tocará acumula puntos. Entonces el cliente debe mostrarte esta pantalla para que tú entres tu número secreto asignado, el total de la compra y le des a confirmar. El app le otorgó a este cliente 10 puntos por sus compras de 10 dólares y eso es todo. ¿Viste que es fácil? Veamos ahora la entrega de premiazos. Debajo de la imagen de puntos salen los premiazos de tu negocio. Este cliente ya se ganó un refresco gratis. Para recibirlo, el cliente lo toca. Ahora tocará sobre Redime. El app dirige al cliente a mostrarte la pantalla para que le entregues el premiazo. El cliente le da OK al mensaje y te muestra la pantalla. El app pide una confirmación tuya de entrega del premiazo. Así que entrégalo y confirma. Importante la confirmación. No la olvides. Y eso es todo. Ya estás preparado para entrar las compras al app y para entregar premiazos. Importante. No es necesario que el cliente te dé su teléfono. Solo se requiere que te muestre ciertas pantallas. Eso es todo. Gracias por tu atención y éxito con premiazos. Gracias. Gracias.